El Club Deportivo San Bernardo buscará confirmar su mejoría en el Antonio Barbadillo de Ubrique el domingo a partir de las 4 y media de la tarde en el choque correspondiente a la jornada 14ª de la Liga en el subgrupo A de Primera Andaluza gaditano. El Sanber visita al Ubrique en un duelo entre rivales directos por la permanencia, en el que los hombres de Pedro García necesitan los 3 puntos en juego para salir del último puesto, décimo con 11 puntos, y encaramarse hasta la séptima o sexta plaza, dependiendo de lo que hagan en sus envites, el recreativo portuense, el Rayo Sanluqueño y el Puerto Real, los tres equipos empatados a 14 puntos. El reto de Sanber es enlazar la tercera victoria consecutiva del curso y confirmar su reacción tras haber logrado dos meritosos triunfos ante Puerto Real 3-1 y Gédula 2-1 en el municipal Alberto Umbría, mientras el Ubrique persigue ganar en su campo por cuarta vez esta temporada y ahuyentar los temores por esta zona de liguilla por no descender, al igual que el equipo amarillo. Pedro García, entrenador del conjunto del Club Deportivo San Bernardo, ha destacado la evolución del equipo tras las dos victorias consecutivas que ha logrado en el que se jugó muy bien, especialmente en el encuentro ante el Gédula. Ahí señala que el equipo va encontrando su personalidad y mejorando en cada demarcación. Por otro lado, aporta también y afronta el partido ante el Ubrique con notables ausencias, aunque no ha querido precisar de qué jugadores se trata. En la jornada vespertina del jueves, el equipo entrenó en el Complejo Deportivo Manuel León, en el que disputó un encuentro con la Unión Deportiva Castellar de Segunda Andaluza, al objeto de afinar el choque del domingo próximo. Partido importante para las inspiraciones del Club Deportivo San Roque en la Liga de Primera Andaluza gaditana, subgrupo B, en el que la escuadra rojilla recibe al potente San Fernando Isleño. El domingo, a las 12 del mediodía, va a arbitrar el encuentro del colegiado gaditano Rodríguez Díaz. En este nuevo envite del curso, el San Roque recibe al San Fernando Isleño cuarto con 21 puntos, con el objetivo de tumbar a uno de los conjuntos más férreos de la categoría. El entrenador sanroqueño considera que el buen trato de balón que atesora el equipo isleño irá bien a su sistema de juego debido a la presión alta que ejecuta el cuadro rojillo, que puede favorecer algún que otro robo de balón y hacer un gol pronto. Raúl Moreno está muy contento con el rendimiento que está ofreciendo todo su equipo, como el que se pudo apreciar el domingo pasado ejerciendo de visitante ante la Algaida, uno de los equipos llamados a ascender, equipo que ganó por la mínima 1-0 y que llegó al tramo final del choque pidiendo la hora. Allí jugamos muy bien en todos los aspectos, lo hicimos perfecto, lo único que nos faltó el gol, el resultado justo, fue un empate para mí, para todos los que estuvieron viendo el partido fue un empate, lo que pasa que claro, ellos tienen la suerte o tienen el jugador clave que le mete el gol y nosotros llegamos, llegamos, llegamos y no conseguimos meterla, pero bueno, yo creo que vendrá, yo creo que vendrá, que vendrá. Lo más importante es que el equipo logre en este tramo de la segunda vuelta del calendario regular que su estadio siga siendo un fortín y que con ello no se escapen muchos puntos. Mantener la puerta cero y hacer goles se antoja vital y clave para el devenir de un San Roque muy mejorado. En este sentido el primer técnico del equipo ha hecho un llamamiento a la afición al objeto de que asistan a los partidos a animar a los suyos que con su calor y apoyo los llevarán en volandas a lograr mejores objetivos a corto plazo. La afición lo que esperamos y lo que pedimos es que nos apoye, que apoye, que nunca nos desanime ni a los chavales ni al cuerpo técnico, que aquí estamos todos para una y el que está aquí no está para perder, eso está más claro que el agua, Vicente, el que está aquí es para intentar sacar esto, con jugadores, tú sabes, son los que tenemos y vamos, yo voy a morir con ellos, voy a morir con ellos, hasta el fin voy a estar con ellos, si vienen algunos pues bienvenido sea, pero si no con ellos estaré hasta el fin del mundo. En el panorama de altas y bajas de cara al choque ante el filial del San Fernando, el míster recupera a Mati y Luis de Hoyos, mientras que Sergio Marcos cumplirá ciclo por sanción. Vamos ahora con el conjunto granota que ejerce de anfitrión en la tarde de este domingo ante la Unión Deportiva Villamartín en la jornada decimotercera de Primera Andaluza. Grupo A, la cita que se celebra en el municipal La Unión, a partir de las cinco de la tarde va a contar con el arbitraje de la gaditana Patricia Luna Varo. El Club Deportivo Guadiaro, ubicado en el puesto nueve de la clasificación con doce puntos, ha trabajado intensamente esta semana al objeto de llegar en las mejores condiciones para competir ante un Villamartín que está siendo uno de los equipos más regulares en lo que llevamos de curso. Aunque en la anterior jornada caía en su campo por 1-2 contra el Balón de Cádiz, el líder de la liga regular, los de Villamartín, ofrecen uno de los mejores juegos del campo atesorando un fútbol directo. Rubén Paulete, segundo entrenador del Guadiaro, fue el encargado de ofrecer la última hora del equipo de cara al partido del domingo ante el Villamartín. Paulete ha destacado el buen trabajo que viene desarrollando la plantilla y el compromiso es cada vez más sólido. Esta semana se han ejercitado con normalidad, imprimiendo la misma alta intensidad que acostumbran los Granota al objeto de continuar con la misma línea de trabajo para lograr en el horizonte la cuarta victoria que se hace necesaria en el segundo tramo de la segunda vuelta del curso regular. La verdad es que el equipo ha trabajado bastante bien, vamos, siempre intentamos trabajar durante todos los entrenos del año siempre con la misma intensidad y con la misma gana. Sí es cierto que a lo mejor la dinámica de resultados no está siendo positiva, pero sí es cierto que tanto de juego como de actitudes del equipo siempre es incomiable. Vamos, el equipo sigue luchando, sigue trabajando bien y nosotros pues siempre vamos en una misma línea que es la de ganar todos los partidos e intentar siempre sacar los resultados adelante. El equipo va poco a poco recuperando efectivos importantes como Alberto y Ayala tras varias jornadas en la que la primera plantilla se ha visto muy mermada con ausencias de jugadores de peso que han sido muy bien suplidas con futbolistas del filial y que han mostrado su talento en momentos complicados. Entramos de lleno en la actualidad del baloncesto, Centurias versus el Real Club, Círculo de Labradores, un encuentro de baloncesto de muchos alicientes, una competición en la Liga Nacional Andaluza de Baloncesto en el Grupo C que inicia este fin de semana un nuevo episodio tras el parón del puente por el Puente de la Constitución. La jornada número 10 se presenta intensa y con partidos de rivalidad directa como el que disputará Centurias, quinto con 14 puntos, Círculo de Labradores de Sevilla, cuarto con un total de 15 puntos en la cancha del Municipal de Deportes, Ciudad de San Roque, el domingo a partir de las 12. Con los 14 equipos en liza del presente curso, batidos en la Liga Nacional Andaluza de Baloncesto, Grupo C, solo quedaba invicto al Jaraque, el líder, hasta la jornada 7, en la que perdía 64-60 en la cancha del Real Club de Circuito Labradores de Sevilla. Los demás conjuntos ya habían saboreado el amargo sabor de la derrota y ahora se llega a la jornada 10 en un campeonato cuya clasificación general se ha visto muy comprimida desde una zona noble que afrontará este fin de semana vibrantes duelos directos como el que se podrá ver en el pabellón municipal Ciudad de San Roque. Aquí se medirán el Centurias, quinto con 14 puntos, y el Real Club Circuito de Labradores de Sevilla, cuarto con un total de 15 puntos, el domingo a partir del mediodía. Los hombres de Juan Antonio Cabeza afrontan un partido muy complicado ante un rival que comienza a ir a más y que llega con el impulso de su última victoria de prestigio en casa ante Club Náutico de Sevilla por 68-64 para intentar sorprender a la escuadra sanroqueña. El entrenador del conjunto sanroqueño, Juan Antonio Cabeza, ha destacado la calidad del rival del domingo. En una semana bastante inusual, puesto que venimos de una semana de descanso, en una semana donde hemos tenido jugadores que con problemas laborales y problemas físicos no han podido estar. Bueno, pues ha sido complicado poder conjuntar el equipo, pero en fin, estamos preparando con las sensaciones de trabajar contra un equipo en el cual tienen mucha experiencia, independientemente de que puedan tener algún jugador joven, pero los equipos sevillanos que nos vamos a encontrar, posiblemente a lo mejor exceptuando un poquito la semana que viene Náutico, pero que también ronda el mismo esquema de más o menos 50% o 60% de experiencia y juventud. Un equipo batallador, un equipo que no va a dejar nada por perder, un equipo en donde está arriba y es por algo. Entonces, ya te digo, cuatro cosas que estamos preparando para poder hacer frente. Por otro lado, el técnico del equipo ha destacado la marcha del jugador norteamericano Aaron N'Yike al Menorca de Liga EVA, a comienzos de esta semana casi inevitable debido a la altísima calidad que atesora un jugador de sus características.